hola yo soy el agua y te doy la bienvenida a la sala evolución del planeta acércate sin miedo podrás sentir los fósiles que como testigos del pasado revelan la historia de la tierra y descubre por qué es considerada un ser viviente en esta sala te llevaré a pensar en el origen de nuestro planeta de la vida en él y por supuesto de mi origen el agua la tierra ha evolucionado un montón sabías que a través del hielo los científicos conocen la edad de la tierra y todos los cambios que ha tenido desde las glaciaciones hasta las altas temperaturas descubre aquí las eras geológicas de gaia estas evidencian cambios en miles de millones de años desde que era una bola de fuego hasta ahora con diversas formas y manifestaciones de vida así como yo hay algo claro y es que en el conocimiento científico relacionado con el origen del universo no hay verdades absolutas